Vengo a darte todo lo que tengo Vengo a que me des todo de ti Vengo a que me lleves un mar adentro Vengo a hacer tu vida más feliz Si me das la espalda No tendré un espejo Si me dejas solo Va a perder mi ser Si me desconecto Si ha volvido mi estrella Dime quien te alumbra Dime quien te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mi Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mi Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú Tú no eres tú Vengo sin rencores Visite todo Tendré mi espalda, tendré un respeto. Si me dejes solo, pagaré mi cielo. Si me dejes correcto, se apago mi estrella. Dime quién te aleja, yo no soy yo sin ti.